Pues mira, desgraciadamente le pega otra vez a los mismos, ¿verdad? Porque como han dicho todos los diputados y senadores, que esta reforma es para quitarle a los ricos, para darle a los pobres, así tipo Robin Hood, no es cierto. O sea, le pega otra vez a la clase media, a la clase trabajadora también le pega totalmente, ya que la deducibilidad de los incentivos sigue en pie, que ya no van a ser deducibles. Entonces ahí le pega a la clase trabajadora. Hoy en día va a haber menos dinero, estamos a punto o ya en una recesión. Yo pienso que fue, o sea, la reforma no se hizo como se debió de haber hecho. Para mí, el que le pegue a la clase media, a la clase trabajadora, pues es un foco de alerta, porque muchas de las empresas pequeñas, pues van a tener que irse a la informabilidad, desgraciadamente. O de plano cerrar, va a haber, yo pienso que va a haber gente que va a tener que despedir a los empleados para bajar sus costos, porque la nómina es el costo más alto, pero también es el que uno nunca quiere bajar. ¿Por qué? Porque le invierte en capacitación a la gente y es el activo más preciado, pero cuando ya aprieta, pues es donde uno primero se fija. ¡Gracias!